Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal gracias por pasar los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones comenten que siempre les contesto comparte regálame un like y hoy estoy compartiendo con ustedes una nueva colaboración que estoy haciendo con la compañía de New York Madame Glam ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con el cuidado de tus uñas y bueno pues entonces luego de una conversación yo más o menos estuve pidiendo como que qué tipo de color quería todo el proceso para tener unas uñas impecables y perfectas y si quieren ver todo pues no se vayan porque con mucho gusto les voy a mostrar a continuación ya comenzamos y bueno aquí tenemos el paquete así de hermoso llega y cuando lo abrimos trae adentro todo lo que necesitan para tener las mejores uñas del mundo de hecho vienen hasta las instrucciones de cómo tienes que utilizar cada cosa todo bien explicado no hay problemas y vamos a revisar todo lo que trae bueno tiene este palito que está aquí que es para ir limpiando las cutículas también vienen estos papelitos metálicos con algodón esto es para la hora que vas a remover el gel lo que haces es que pones acetona acá en el algodón y entonces te lo pones en el dedo luego pues sellas con todo el papel metálico lo dejas así por 10 minutos y cuando retires el papel la uña va a estar totalmente limpia o sea no hay ningún problema para removerse el gel es algo que te va a quedar espectacular trae también esta lima para las uñas para que ustedes se den la forma antes de ir al proceso de pintarlas y también con esto no sólo se van a limar los bordes sino incluso la superficie de la uña para quitar todo lo que es el brillo natural que ella tiene mi parte favorita porque amo todo lo que tenga que ver con tecnología trae este dispositivo que se conecta al toma corriente con este cargador que tiene y el cable y lo que vas a hacer es una vez que ya las uñas estén listas para sellar pues las vas a poner debajo de este dispositivo y esto va a ayudar a sellar y a secar más rápido el producto y ahora pues entonces vamos a ver los colores que me enviaron que recibí sólo vamos a abrirlo ok taratatán y estos fueron los que me enviaron aquí les voy a explicar paso por paso este que ven acá primeramente es la capa de base es la primera capa que se van a poner en la uña luego van a proceder a aplicar el color ellos me enviaron tres me mandaron este color que es como un rosa un poco con malva y es un poquitico neón como pueden ver so van a aplicar su color de su elección tengo este otro que es con brillo que me enviaron miren qué hermoso voy a probar los todos y está este amarillo neón so estos tres son los colores so sería la segunda capa primero la capa de base luego la capa de color y para finalizar sellar todo y que quede perfecto sería la tercera y última capa que es el top coat entendieron vamos entonces a ver todo el proceso primero me voy a animar un poco los bordes de las uñas porque las tengo horrible no esta lima es buena me los limo en un 2x3 lo bueno que tiene todo esto es que cuando te compras los productos de madame glam puedes ahorrarte el dinero de no tener que ir un salón y tú lo haces todo desde casa así te evitas la cola los precios de los salones que cada día están más alto y además chicos les cuento que cortesía de esta compañía madame glam pues ellos han creado un código exclusivo para mí para todos mis suscriptores que cuando compras con ellos antes de pagar tu total si pones el cupón el código anica 30 vas a obtener un 30% de descuento del total de tu compra así que te puedes ahorrar una buena cantidad de dinero bueno pues así es como funciona las uñas están listas vamos a aplicar la base la que sería la primera capa la capa de base y una vez que la aplique tengo que ponerla por 60 segundos debajo de la máquina que tienen acá ok debajo de la máquina tengo que ponerle a 60 segundos dios mío el aplicador es divino caballero ustedes pueden creer que con una sola vez que metí esto al pomo me ha dado para la mano entera como aquí estoy sellando la capa déjenme decirles que esto calienta bastante me siento ahí el calor son se lo ponen 60 segundos de todas formas el equipo se apaga sólo automáticamente así no tienes que estar contando él solo se va a apagar y ya la uña va a estar lista aquí tengo la segunda mano bajo la lámpara para que seque recuerden que esos 60 segundos ella se va a apagar sola no tienen que hacer nada ok y una vez que ya hemos aplicado la primera capa pues entonces ahora podemos ir al color yo voy a probar los tres colores que me enviaron así que vamos a hacer de todo un poco voy a empezar con este vamos a ver qué tal déjenme comentarles que toda la fórmula de madame glam es gemma free libre de nueve fórmulas que comúnmente son dañinas y aparecen en los gel de uñas que venden normalmente afuera en el mercado también es libre de crueldad animal y es también vegano qué belleza de color ahora voy a utilizar el amarillito este bien neón y este tercer color que me mandaron que creo que es como brilloso va en esta uña wow qué perro este color caballero esto tiene un olor tan rico es un olor como algo así que tú te quisieras comer miren qué color más bello no sé si lo pueden ver bien en cámara bueno voy a poner entonces ahora esta capa en la luz miren qué perro el amarillo que de hecho ahora se ve verde a lo mejor siempre fue verde pero bueno miren el color en la luz que perro se ve se pone como que bien neón ok y la segunda mano está lista para la lámpara y bueno ya tengo las dos manos listas ahora pues entonces voy a poner la tercera y última capa que es la capa ya que va a proteger todo para que esto dure mi amor por tiempos o sea infinitos hasta que literal el mundo se termine ahora yo he hecho esto porque es el proceso que se supone que tú hagas pero no hay obligación tú puedes ponerte una sola capa de tu favorito ya sea solo de color o de la capa base o la capa que va encima o sea puedes ponerte una sola no tienes que ponértelos todos pero yo me quiero hacer el proceso completo y esta es ya la superior como pueden ver la tercera capa está aplicada pues ahora nuevamente vamos para la maquinita de calor y sería ya por última vez 60 segundos y bueno mis amores aquí está el resultado final como pueden ver me apliqué la capa base la capa de encima los tres colores que me enviaron todos los colores me encantaron me encantó este me encantó el súper neón de hecho me dio gracia porque cuando puse la mano debajo de la maquinita de calor se veía bien chillón el de brillitos hello es un escándalo todo me encanta el aparatico súper divino cómodo se siente el calentico pero no quema y bueno pues miren el resultado vamos a ver cuántos días me duran y entonces traté pues más o menos como que de jugar con los colores variar los que hubiera colores pues por todas partes la verdad que me súper encantó huele divino se seca súper rápido una vez que lo pones debajo de el calor esto está supuesto a durarte por días al punto que tú te lo tienes que remover porque no se te va a caer solo así que muchísimas gracias a madame glam new york por enviarme todo esto amé cada producto cada item everything was so good thank you guys so much y bueno chicos ya saben en la descripción de este video les voy a dejar el link para que encuentren esta tienda así como también mi código y bonita 30 para que ahorren 30% de descuento antes de pagar muchísimas gracias a madame glam una vez más y nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau